Si de casualidad te encuentras en Los Ángeles, te recomiendo que hagas una parada en este lugar conocido como Los Callejones en Downtown Los Ángeles. No importa si vives acá o estás de visita, es un lugar que merece estar en tus planes. Si eres de las personas que le gustan las cosas buenas, bonitas y baratas, te recomiendo que vayas a este lugar. Gracias por ver el video. Aquí podrás encontrar desde ropa, zapatos, accesorios, comida, joyerías y réplicas de marcas lujosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caminarás y caminarás, ya que este lugar tiene más de 150 tiendas donde puedes encontrar de todo. Sí, de todo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!